Antes de seguir, ¿estáis contentos con los personajes de Fontaine? En general, en plan... Sí. Yo con todos menos Paco. ¿Qué pasó? ¿Con todos menos? Menos Paco... Ah, sí. Yo estuve decepcionado con el área. No tanto sus números, sino el área. Y la falta de sesión en sus equipos. Yo por el AC1, la verdad. Ya. Ajá. Puede ser que también... Sí, él se siente un poco... Me parece el AC1 más sucia. Sí. Es que es literalmente... Vale, te cambio una pasión por una buena. Se siente como si hubieran hecho el personaje para el AC1. Claro, sí. Empezamos con el AC1, si queréis. Vale. Voy a chapar al AC1, leerla aquí. Paquito, querido Cessley. El personaje de Cinco Estrellas es más flojo, supongo. Sí, pero el resto, la verdad, que... Sí. Navia será la siguiente, supongo. Pero aún así, lo dicho, no es un personaje en absoluto desastre. Vale, y quitando, por ejemplo, lo que dijo Gesey de su área o lo que dijo Okran de su C1, ¿no? Que te da, pues, más que daño el tema de la comodidad un poco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente, en cuanto a daño no es tan bestia, salvo en setups específicos. Pero, claro, es que... Pero no está mal. No, no, o sea, es buena. Es una buena C1 en cuanto a daño. Pero... Sí, pero que no te molesta que le dé daño. Lo que te molesta es la comodidad del personaje en general. Claro, y es cómo funciona. El resto del kit, en realidad, cuando... Sí, el resto del kit parece que esté diseñado para tenerlo con C1. Claro. Que te soluciona ahí los problemitas que puedes tener sin ella. Sin ella, ¿no? Si lees el kit, casi que se siente como si terminaras de entender al personaje después de leer la C1. La C1, sí. Como que lo completa. Sí, es un poco sucio, como dijo Okran. ¿Sentís lo mismo? Yo no, ¿vale? Lo pregunto porque mucha gente lo piensa. ¿Con la C1 de New Billet? ¿Cómo? Con la C1 de New Billet. Por el tema de... El stack este, con lo cual no tienes por qué tener... Puedes tener doble hidro sin que te molestes. O sea, ganando igualmente los tres stacks y la resistencia y interrupción. No, es una buena C1, pero es una simple buena C1. Vale. Muy buena C1. Yo también opino lo mismo. Bueno, me parece una... Que sea, digamos... La de Rios Sleysen parece hasta necesaria, por así decirlo, para tener al personaje entero. Pero Okrancito va a decir algo polémico ahora. Adelanto, Okrancito. Ah, ¿sí? ¿Qué voy a decir yo? Yo voy a decir que... ¿Plot twist? En mi opinión, la C1 de New Billet es la mejor C1 del juego. Y que yo creo que está... A ver, siendo New Billet, dentro de lo que se considera balanceado en New Billet en general, la considero balanceada. En plan... New Billet, de base, entiendo que no tenga esa resistencia y interrupción. Porque, a ver, hay personajes que lo compensan. No solo Zong Lee, sino Laila, Deja, son buenos personajes si quieren resistencia y interrupción en un New Billet C0. Y su daño es lo suficientemente... Bueno, su daño, su todo en general, es lo suficientemente alto como para que tenga un contra C0 que no tenga... Bueno, resistencia y interrupción infinita. Quiero decir, me parece mucho, incluso para una C1, que, vale, tiene un único problema en New Billet. Que es que no tiene resistencia y interrupción infinita. Bueno, pues la C1 se la da. Me parece demasiado bestia, incluso para ser una C1. Pero bueno, en plan, lo entiendo. Y pues nada, no creo que su kit solo funcione con C1. Bueno, el que lo puedan interrumpir, creo que es un contra que tiene sentido teniendo en cuenta su poder. En el caso de Paco, no. En plan, su poder sin la C1. Claro, porque antes el gameplay era tener que disparar un Kamehameha mientras te moves. Y ahora no necesitas moverte, básicamente. Te mueves bastante, la verdad, con él. Pensé que iba a ser bastante más estático. No, sí, sí, sí. Pero se mueve bastante bien. Con C1, sí. No, y sin C1, digo que tiene bastante libertad de... Quiero decir, no es estático jugarse y lanzando el Kamehameha. Que pensé que sí lo iba a ser. Que iba a ser estático y con mucho girarte un poquito. Pero no, no. El personaje se mueve decente. A ver, no va corriendo tampoco. Pero bueno, que puedes esquivar alguna cosa. Sí, sí, total. Y volviendo... Didi, Didi, perdón. No, no. Solo eso que, en plan, que yo he jugado en cuentas con New Billet en equipo sin interrupción. Y, en plan, a veces molesta. Pero no es ni muchísimo menos injugable. No es... No es... Una Ganyu sin interrupción que se nota muchísimo más. Sí. Uy, uy, uy. ¿Por qué me hiciste acordar de eso? ¿Problemas con Ganyu? No, nada. Que sin un escudo es bastante molesto. Sí. Dar los cargados. Es que querés encontrar mejoras a sus equipos y después te acordás de ese detalle. Es como... Ya. Ya. El copio de ella. ¿Ha mejorado de ella en Fontaine? Sí. Sí. Es tan buena... Gracias, New Billet. ¿Qué? Es tan buena de ella. Acaba la... Es tan buena de ella. Pero... Si es buena. Si es fuerte. Ah. No. Eh... Es útil. Es útil. Además, ahí... No es fuerte, es útil. Es buen reemplazo a... Xongli. Tiene dos aportes, ¿no? O sea, quiero decir, principalmente... Que te aporta algo ofensivo, tiene dos. La reacción con New Billet para la carga. Y que es piro para Linney, ¿no? Sí. Más allá de eso, aporte ofensivo, digo. No hay nada. No, en plan... Es eso. En plan... Tú la... La usarías como una buena opción si no tienes otras opciones mejores. Pero... A Xongli. Pero si la tienes... Claro, sí. Por ejemplo... Si tienes a Linney y a Deya y no tienes a Xongli, no hace falta que tires a por Xongli para tener un equipo con él, con Resident Interrupción. Entre Deya y Xongli... O sea, Xongli es mejor. Pero son un poco sidegrades. Bueno, no dirías que no es la pena tirar por Deya porque no se puede tirar por Deya, así que tampoco. Ya, ya. Y Paquito. ¿Equipos, aparte de derretidos, viables? A ver... En plan viables... A ver... Lo que es viable. Viable. A ver si... Me entiendes. En plan que parezca que merece la pena. Claro que son... A ver... Que parezca que merece la pena tiene dos, ¿no? Furry Nachaline Bennett. Y los Melt de Kazuja. De estilo Kazuja sin G-Bnet. Bueno, pero está fuera de Melt. Fuera de Melt. No. Vale. Esa es la cuestión. En plan... No es que no se pueda. Pero... O sea, Furry funcionaría, pero es como... ¿Qué haces eso? Sí. Sí, sí, se entiende. Bastante flojo en congelar a secas. De todas formas, en Derretidos... Yo aquí hablo de mi opinión, también te digo. No está mal. Y no se siente mal. Pero... Está bien. Pero acabo sintiendo que otro personaje en su lugar, o cambiar un poco el equipo, hubiera sido mejor. Sí. Pero, o sea, dijiste que parezca. No, no. Sí, sí. Desde luego... No, sí, está bien. Y no me parece que tenga mal números tampoco. O sea, lo que estoy viendo en el sim... Quiero decir, ojalá el personaje más pocho de todas las regiones sea un 60 y pico Kaz, ¿sabes? Está bastante bien. Pero el punto es ese, ¿no? Que ya tenemos muchos personajes y que... Pues bueno. Fue bien hacia Lynn Bennett, tú lo has dicho. Estás usando pues cosas bastante guays, ¿ya? Que al final vas siendo un poco cojo por ahí, pero que para nada es tan malo. También te digo que yo creo que se hinchó bastante el personaje en opinión popular. Muchísimo, no sé cómo. No sé por qué. No sé qué le pasó. ¿Se hinchó? Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Me han perdido eso. Sí, tuvo bastante... No sé, pero tuvo bastante inflada, es buenísimo. Que es bueno, porque no es malo. Pero tampoco es como... Si tienes que valorar todos los cinco estrellas del juego, está por debajo de la mitad, yo creo. Por ahí, no sé si por debajo medio, pero... Supongo que por dos razones. Bueno, molan sus animaciones y gustan. Y porque es bueno solo. Que eso hace que la gente... Puede ser lo mismo de New Billet, pero bueno. Me perdí de esa parte. EgoCram, nunca me contaste. Por acabar con Griot Sle y New Billet. ¿Por qué siento... Y aquí va Piff ya, a la que hablaremos luego a Navia. ¿Por qué siento que se hincharon a los personajes que no había que hinchar? Y no se hincho lo suficiente al que sí que había que hinchar. ¿O sea, New Billet? Sí. ¿En serio pasó eso? Me lo perdí, totalmente. ¿Es el mejor DPS del juego? ¿New Billet? Sí. Después es Charlin, claro. No, pero como en plan... Lo que tiene es lo de siempre, de que tiene que estar en campo para hacer daño. Vale, ¿es el mejor DPS en campo del juego? Sí. Ahí sí. Podría hablar mucho tiempo sobre... Sobre por qué es tan bueno New Billet. La verdad... A ver, Tom. Es que la gente no llega a entender. ¿Por qué tanto tiempo? Hace mucho daño. Ya está. Sí, es que es lo que estaba pensando yo también, Gesey. En plan, ¿podría hablar mucho tiempo de por qué es bueno New Billet? Yo estaba pensando, ¿por qué pega como un camión? No, pero ese estilo, en plan, lo típico de... ¿El movimiento y eso? ¿De por qué Internacional era tan bueno? Ah, sí, 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 sí. Internacional sí es un poco más difícil de explicar. Cuesta más explicar lo que... Claro, pues New Billet. El DPS en una rotación no te dice mucho. ¿Por qué siento que es infravalor a New Billet? Quiero decir, como personaje, en cuanto a dificultades del juego y tal, es un gabunga, ¿sabes? No tienes ni que hacer ninguna reacción, ni que esquivar golpes, ¿vale? Con todos lo tienes que hacer, a no ser que juegues a Zongli. Casualmente, Zongli lo puedes jugar con New Billet también, ¿vale? Quiero decir. Y de hecho, es su mejor personaje. Su cuarto mejor personaje. Pero, o sea, no es nada difícil de jugar. Es pegado como un camión. ¿Por qué hubo mucho menos ruido con él que con Gryo Cesley o Navia? O sea, porque hace un número, un número más grande de Zongli y Navia que New Billet. ¿Por qué? Debe ser. No piro porque no me enteré de eso, ¿sabes? En los servers en los que estoy yo, siempre se lo veo bien. Yo he hablado bastante. A ver que, ojo, con infravalor no me refiero a que lo considero un personaje malo, ¿eh? No me estoy refiriendo a eso. Pero creo que para la locura que es New Billet, poco se dice de él. Es que es eso. Es que es justo lo que yo, lo que suelo decir. En general, yo creo que la comunidad sí que tiene en cuenta que New Billet es fuerte. Exacto. Exacto. Pero es que es el más fuerte. Pero, claro. Ahí quiero llegar. Claro, es que cuando salió Navia y la gente me empezó a preguntar cosas como... Eso. Claro. Es mejor que New Billet, ¿eso? O cosas como... Llega al nivel de New Billet. Me han dicho que Navia es... A la mitad, sí. Tal. Y claro. A ver. En plan, ya es cuando yo estaba viendo... O sea, que es que lo estaban infravalorando. Cosas como... Bueno, he visto en plan... Viendo en YouTube, pues me salían shorts de muy vistos de gente echando en plan un poco por tierra, New Billet, de que era... Buah. ¿Por Navia? Lo de que estaba fuerte por el abis. Por el bujo del abis. Uf, de verdad. Es que esa parte... En plan, la gente... ¿Cómo me pierdo estas cosas? Sí, sí. Había una opinión bastante generalizada de que estaba fuerte porque el abis le daba ¿cuánto era? ¿45% de daño o algo así? Sí, algo así. O por ahí. Los cargados o algo así, ¿no? Sí. Y que como mucho, ese era un aumento de un 20%. Y que decían que el arrocha de daño. La razón por la cual estaba fuerte era eso. Y sé que había mucha gente. ¿Pero en qué momento pasa eso? Porque se sabe... Te digo una cosa. ¿Te sabía? Os digo una cosa. Sus números envejecieron bien de lo que fue pre-lanzamiento. En ventas vendió más Navia que New Billet. Tartaglia. Un detalle. No, no, pero que quiero decir. No lo digo en plan que la gente tiró por el malo. Bueno, no, no, no. Tiene razón por Tartaglia. Sí, ya lo sé. No lo digo por eso. Lo digo por el sentido de que probablemente más gente tenga Navia que New Billet. A eso quiero llegar. Y no, no. Y New Billet salió... Y New Billet salió comiéndose un Dream Marketing de Furina. Bueno, pasa lo mismo con Jutado. De que mucha gente lo tiene y no entiendo por qué. ¿Qué? ¿Sí lo entendés? No, es que digo. Mucha gente va por Jutado y la tiene y no entiendo el por qué a este punto. Igualmente puedo entender que la gente que no vea la diferencia de daño o tal entre New Billet y Navia. ¿Vale? Eso lo puedo entender. Pero hablando ya de comodidad. No sé, valorar tanto a Navia con... Es muy fácil pasarte el content con ella. Es como... Vale, no es un personaje complejo tampoco. No es un equipo como internacional de Navia. Pero quiero decir... Es que salió New Billet hace dos días, como quien dice. Y es que es el culmen de todo ello. De comodidad, de daño, de no pensar, de... No sé. Por eso yo creo que es un personaje infravalorado. Porque se les han dado a Navia y en parte a Griot Slay unos galones que con él no brillaron tanto. Y él es que literalmente es la definición de todo eso. De facilidad, de daño, de cumplir, de jugar tranquilo. Por eso me sorprendo. A New Billet que abrir Twitter más seguido, la verdad. A New Billet lo han infravalorado y sobrevalorado ambas. En plan... También los comentarios en su momento de... New Billet solo es mejor que equipos completos. También había gente que lo decía. Que también ponía nervioso. En plan, no. Pero... Ah, yo creo que tenemos culpa nosotros. Hicimos todos lo mismo con New Billet. Sinceramente. No, no, no. Yo no tengo ninguna culpa de que la gente por jugar algo así... Diga que es mejor. No, pero igualmente. Okram, cuando tú subes un clip... Con Jutao haciéndote un boss en 10 segundos... Y luego dices que si alguien es mejor... Las buscas. Al revés, al revés, al revés. Yo subí un clip de Jutao haciéndose el boss en 10 segundos, 11 segundos... Para que la gente supiera que quizás si hablaba de... Si ponías a Chalim por encima o a Jutao baja... Era por algo. Que si alguien después de ver eso... No funciona así la mente de la gente. La mente de la gente funciona como... He visto que lo haces en 11 segundos... Con lo cual... Lo que pasa es que tu realidad está alterada, Okram. Pero es que lo subí después... Si vas contra el jefe de Hydro, viste, que recibe... Dos golpes por giro de Pyron E. Si lo hubiera subido a Andres... Lo subí después a la respuesta de eso... Fue cuando lo subí. Para que vieran que... El punto es que no estaba valorando eso. Evidentemente eso está muy bien. Da igual, Okram. Tengo todos los personajes del juego al 90, un par de C6... Y el argumento que se sigue usando cuando digo que Navia está un poco floja es... Ya sabemos quién perdió el 50-50. Nada de mí. Así que... Tú no te preocupes que ese tipo de comentarios y de cosas no van a parar de llegar... Digas lo que digas. Digas lo que digas. Y como le subas un clip de Jutao haciéndote el aviso... O de Navia o de que sea haciéndote el aviso en 10 segundos... Es obvio para ellos. Es como... ¿Ves? Mucho mejor Navia que Newbillet. Que al final... No es una cuestión tampoco de... Quiero decir... Que Navia cumple de sobra. Pero lo que digo es que... Pues coño... Eh... Con Newbillet... Se conforman con nada, eh. No hubo tanto ruido. Y a mí Newbillet me parece de lo mejor que ha hecho lloverse... En todo Fontaine, directamente. La verdad. Pero es gracioso porque no es que se conforman con que el personaje sea bueno... Uh-huh. Sino que quieren que sea el mejor. Sí. Sí, sí. Salió bien, Navia. Disfrutala. Exacto. Fuera de Twitter. Exacto, exacto. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Me acuerdo cuando salió Furina... Y la humillaste en la tierra con tu Newbillet C6. Porque te pasabas el abyss más rápido con Tartaglia en el equipo que usando a Furina. Porque usar a Furina implicaba hacer una acción. No me jodas. Y usar a Tartaglia simplemente implicaba pegar. A veces incluso a alta inversión es mejor Tartaglia que Furina porque el tiempo que reduces de estar con Newbillet en campo con Furina C2 o Furina por su daño es... Menos de lo que ganas por no tener que meter a Furina y estar menos frames en total. Ya que Tartaglia no requiere... Igual que le pasa a Zong Lee y Baissu. Por ejemplo que Baissu C2 puede ser mejor porque no tienes que sacar a Baissu C2. Es más, el hipercarry en general de Newbillet que se considera es o Furina-Baissu C2-Kazuha o Tartaglia-Baissu C2-Kazuha. Porque ni Tartaglia ni a Baissu tienes que sacarlos y ganar los frames. Me perdí con Baissu C2, no sé ni lo que hace. Aplica Dendro sin hacer nada. Una razón para tener a Newbillet C6 entonces. En plan, cuando el personaje en campo hace daño... Hace un golpe Dendro desde fuera del equipo. Sí, hace una mini elemental que aplica Dendro por lo cual activa la pasiva en Newbillet sin sacarlo. Por eso en mi tier list lo tengo a alta inversión a Baissu porque se vuelve muy bueno con Newbillet alta inversión. Qué vergüenza. De forma no irónica. No utilizar a los personajes. El personaje. Increíble. Sí, básicamente. Te toca sacar Baissu C2. Lo que acabo de escuchar, Dios. Es que el hecho de que no sea Copium es que es muy gracioso, la verdad. No, es normal que no me exigí mucho de este tipo en C6 porque, Dios mío. ¿Con Newbillet? ¿Por qué? Porque no quería saber eso. Y bueno, pasan cosas como también que en muchas situaciones puedes incluso... ¡Ah! Sigue, sigue. Falta un topic de Newbillet, sí. En contenido multioleada muchas veces te renta no rebufar a los enemigos sino seguir con V en campo porque tardas más volviendo a debufar a los enemigos que simplemente quedando con el campo pegando. Perdón, es que iba a poner un comentario. 360 deseos para ganar un 35% de daño de locos. ¿Es qué? Lo de Baissu C2. Ah. Que son 360 deseos para aplicar dentro. Ah, sí. Para aplicar un poco más. Claro, claro, claro. Es que es verdad, eh. Lo piensas y es duro de cojones. 360 deseos para jugar un personaje menos en mi equipo. Sí, sí, sí. Literal. Ahí voy. Se viene Gachapon, gente. Ahorré por cosas más inútiles. Yo me gasté 200 pavos en gemas, en fremineta, así que no voy a decir nada. O sea, que todas las constelaciones de Tartaglia ninguna le viene bien. Ya, también es verdad. A ver, que yo no lo he hecho, eh. No he ido por Baissu. O sea, no creo que me merca la pena. Y aquí vamos a un tema candente en el cual igual tenemos una discusión aquí. A ver. Es Meta. Un cram suele gritar bastante, pero... Define Meta, en mi definición. Ya, la verdad que definir Meta es un poco raro. Sí, en la meta también, pero... ¿Es Best in Slot? ¿Será la mejor pregunta? También es, sí. Es que ese es el punto. En plan, para mí es Meta, técnicamente, porque sí es Best in Slot. La cosa es... ¿Por qué es Best in Slot? O sea, es que si nos damos cuenta, Zongly es Best in Slot porque la siguiente mejor opción es poner un puto Baissu C2 y no jugarlo. Claro. O sea, irónicamente, Neubilet no tiene supports prácticamente en comparación al resto de personajes del juego. Sí. Ese es el punto de que Zongly con Petra Arcaica, que algún cabrón lo jugara con tenacidad con Neubilet, que Zongly con Petra Arcaica sea tan bueno, porque es que no hay nada para Neubilet, literalmente. Sí, sí, sí. Total. Pero sacar a Zongly por Neubilet, quiero decir, vale, la comunidad del escudo. No, eso sí que no lo es. Claro, a mi punto es la comunidad del escudo. Y si sacas la C1 de Neubilet, quiero decir... O sea, es que Zongly es el que es el... O sea, es muy bueno con Neubilet. No solo por el escudo, sino porque es el que mejor buffa a Neubilet en menos tiempo dentro de las opciones. Claro, sé que es la mejor opción ahora mismo, pero porque no hay opciones realmente. Quiero decir, que las opciones son... Tartaglia que da un nivel de talento, el Baizu C2 que pega desde fuera del campo sin sacarlo, o el propio Baizu porque cura y te aplica un elemento. O sea, algo que aplique elemento y ya está, básicamente, para que se buffe. Pero digo que Zongly por lo menos sí tiene sinergia a la hora de buffar frente al resto de opciones. Pero a la hora de sacar a Zongly porque Neubilet no es mejor sacar la C1 de Neubilet. O sea, si no la tienes... Sí, yo haría ese, me quedaría con... Si tuviera de ella, me quedo con de ella. O sea, si tú... Exacto, cualquier cosa, algo que aplique el elemento. Solo quieres a Zongly para Neubilet y tienes Neubilet C0. Claro, claro, a eso me refiero. A eso me refiero, solo por Neubilet. A eso me refiero. Claro, si somos... Quiero decir, si nos teñimos a C0, tal, pues sí, es Neubilet, Zongly, Furina, Cazuja, todos a C0, muy bonitos. Pero puesto en tu cuenta, te gusta mucho Neubilet, pues yo tiraría por la C1 de Neubilet, no por Zongly. Y igual a futuro sale Clorinde y Clorinde cuando hacen el electrocargado da daño de Hydro a la party. Yo qué sé, por decir una tontería. Es más, Neubilet C1 en equipos de doble Hydro es mejor que el equipo de Zongly en casi cualquier combinación de personajes. Es que, en plan, parece que cualquier Neubilet Furina sin Zongly con Neubilet C1, creo que todas, prácticamente. Es que es complicado hacerlo mal. A eso quiero llegar. Como para que, en términos de daño, sí. Que ya tenías a Zongly. Bueno, enhorabuena, pues juegalos juntos y ya está, obviamente. Es que hay un montón de opciones. Es que puedes jugar. Puedes jugar Hyperl, Naida Raiden. Puedes jugar Babe Barion con Naida Chaline. Puedes jugar Kazuha y meter a Charlotte, Kuki, Baissu, Dodi... De hecho, si juegas en multitarget y juegas Kazuha a Charlotte es como... Es imposible que te mueras. Sí, me gustan un montón ese equipo. O sea, es imposible. Tienes Creo Control, tienes Freeze, tienes Healer, tienes Neubilet. Es imposible que te mueras. Tienes que hacer la aposta. Directamente. Me gusta mucho. Por Laila también. Por eso digo que, al final, Zongly es meta porque no hay otra cosa. Y, siendo, pues, un poco técnico, sí. El mejor. Es uno de los mejores equipos del juego. Claro, es técnicamente. Claro. Pero... Para nada necesario. Es un personaje que está en el meta. Pero para mí, Zongly sigue siendo el mismo personaje. Y esto pasó, yo creo que alguna vez más. En el sentido de, se está jugando Zongly porque no hay otra cosa. Realmente. Los doblejeos. Esa era la definición de doblejeos. Por ejemplo... Que metías el Zongly Albedo. Exacto, el Zongly Albedo de toda la vida. De los Geodudes. ¡Corten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!